Muchamel pretende seguir consolidándose como un destino turístico inteligente. Para ello, dentro de su plan de acción se ha establecido nueve ejes estratégicos, con hasta un total de 42 acciones, que pretenden mejorar y potenciar esta localidad como Poble Touristic Intelligent. Nuestras fiestas, nuestro patrimonio cultural e hidráulico, nuestros productos típicos y gastronomía, nuestro turismo de golf y nuestra naturaleza y rutas senderistas, hemos apostado por hacerlo de forma inteligente, para hacer de nuestro pueblo un destino turístico inteligente. Ante todo, se quiere preservar las tradiciones y la esencia de pueblo, pero adaptándose a la nueva demanda de los turistas digitales. Lo harán mediante su centro de Coworking Habitat, todo un referente de emprendimiento en la comarca. Porque es necesario que no solo se pueda visitar físicamente, también se pueda hacer virtualmente, poniendo en valor la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación, sin perder de vista nuestras raíces de pueblo. Muchamer siempre ha sido un pueblo y seguirá siendo, aunque a partir de ahora turísticamente inteligente o inteligentemente turístico, como se quiera interpretar. Dentro de estas 42 acciones se encuentran algunas, como la atracción del turismo industrial, el aeronáutico con una puesta en valor de las instalaciones del aeródromo, o hasta el aprovechamiento de la marca Tomate Muchamel. Va destinado a cualquier persona que quiera y le guste disfrutar de pueblos amables, acogedores, entrañables y con una amplia y variada oferta turística en todos los sentidos. En el ámbito más tecnológico se apuesta por la mejora de la conectividad a través de las instalaciones de punto wifi de la localidad, sobre todo vinculados a los principales recursos turísticos del municipio y la instalación de sensores que permitan controlar los aforos y los flujos de visitantes para hacer de Muchamel un destino seguro que combina lo mejor de ser un pueblo con la última tecnología.